La Ceremi de Salud de la Región de la Araucanía, doctora Gloria Rodríguez, estuvo en la capital de Mayeco con un grupo de fiscalizadores. Se refirió a los focos de contagio de COVID-19 que existen en la comuna de Angol y es muy preocupante esta situación. Estamos muy preocupados, queremos que todos los habitantes de Angol asuman su responsabilidad. Estamos preocupados porque en Angol hay muchos brotes familiares. Tenemos hasta el momento notificados 18 brotes familiares. Los brotes familiares son personas con las cuales hay permanentemente, hay transmisión dentro de la familia. Bueno, hay 18 situaciones de aquellas y eso se puede prevenir. ¿Hay un brote en Carabineros también? También hay un brote en Carabineros y también en una empresa constructora, que son situaciones que ocurren frecuentemente en instituciones que tienen gran cantidad de personas. ¿Hay riesgo que Angol pueda retroceder en este programa paso a paso y pudiera entrar en una cuarentena total? La verdad es que yo pienso que sí. La verdad es que las decisiones se toman a nivel central, con una serie de parámetros. Nosotros estamos enviando nuestra información todos los días, esto mañana, día jueves, un día de anuncios para la región de la Araucanía. Es una posibilidad, sí que está latente. Ya por eso es que nosotros no queremos que esto suceda y queremos de una vez por todas que las personas asuman el compromiso que tienen del autocuidado. En las cuarentenas totales, los fines de semana, se ve igual mucho movimiento de personas acá en Angol. Efectivamente, eso pasa aquí en Angol, ¿cierto? Y también en otras comunas, porque la gente no está respetando el fin de semana de cuarentena, que significa no salir de la casa. Cuarentena significa no salir de la casa, salir nada más que por razones estrictamente obligatorias. Y lamentablemente hemos detectado muchos permisos otorgados de una manera no correcta. La gente se las arregla, utiliza permisos para el trabajo, para salir a comprar, por ejemplo. Eso es muy frecuente. Todo eso se está fiscalizando y se está sancionando. Seremi, respecto a la situación de Angol, aparte del aumento de los casos, ¿qué otros parámetros se toman para una cuarentena total? Además del aumento de casos, tenemos las características de la población, el porcentaje de adultos mayores, las características socioeconómicas, el nivel de aislamiento que tiene una comuna, y también la situación de la red asistencial. Aquí en Mayeco la red asistencial no está tan comprometida como en Cautín, pero la comuna de Angol está compleja. Por su parte, el alcalde Enrique Neira también está muy preocupado por el alza de los contagios y de los casos positivos en la comuna de Angol, y con ello puede llevar a una cuarentena total. Todo refuerzo que signifique ejercer un control sanitario de calidad, siempre va a ser muy bien recibido. Hoy día estamos por primera vez recibiendo esta patrulla sanitaria con una cantidad importante de profesionales que van a colaborar tanto en el ámbito de la información que debe entregarse a las personas y también otros fiscalizadores con la función que explicó nuestra Ceremi hace un par de minutos. La verdad es que estamos preocupados, esas son la verdad las cosas. De 17 casos activos que tuvimos hace 20 días atrás, ya estamos sobre 70 casos activos. Hoy día no ha salido aún el reporte, pero sabemos que vamos a volver a subir, de acuerdo a la información que manejamos. Y eso, indudablemente, nos tiene muy complicado, muy complicado, porque así como está hoy día el promedio de casos, en vez de bajar la curva, estamos, yo creo, a puertas de caer en una cuarentena total, que es la que queremos evitar a toda costa, porque entendemos lo que significa, especialmente para el comercio, la situación de una cuarentena total. Por lo tanto, volvemos a insistir en el tema del autocuidado. Si esto no hay otro remedio mejor que el autocuidado. La responsabilidad, evitar todo evento social, hablamos de fiestas, de reuniones, de carretes, etc., etc., que es la única posibilidad de evitar posibles contagios y con eso después llegar a la casa y contagiar al resto de la familia. Así que ese es el llamado que queremos hacer, respetarnos. Si nos respetamos a nosotros mismos, vamos a respetar al resto y así vamos a empezar a bajar este promedio que, vuelvo a repetir, hoy día es absolutamente preocupante. La Ceremia de Salud de la Región de la Araucanía, doctora Gloria Rodríguez, agregó que para entrar en una cuarentena nuevamente en la capital de Mayeco, estos datos los debe entregar el Ministerio de Salud. Puede que sí, que durante esta semana los pueda entregar o seguir con la cuarentena de solo los fines de semana en la ciudad de Los Confines. La Ceremia de Salud de la Región 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 de la